hola amigos en este vídeo les voy a explicar cómo ingresar por primera vez a tu cuenta bcp con tu clave de internet y activar tu token digital entonces nos vamos a nuestro celular y buscamos google play la abrimos buscamos en el buscador banca móvil bcp luego le damos en instalar una vez que instalada y la abrimos la aplicación se está abriendo ya aquí vamos a darle en conectar activar activar llamadas activar llamadas y permitir aquí nos pide nuestro número de tarjeta ingresamos nuestro número de tarjeta y también nos pide nuestro clave de internet el cual también lo ingresamos le damos en siguiente está ingresando vamos a esperar acá nos dice cómo podemos recibir el código de validación nosotros vamos en correo y ahí nos pide nuestro número de número de documento dni ingresamos nuestro número de dni y nuestro código de validación para ingresarlo nos vamos a gmail donde nos han enviado el código de validación aquí revisamos nuestro último código de validación sería 145 16 este código de validación nosotros ingresamos ese código y marcamos como aceptar las condiciones y le damos en siguiente entonces el proceso se ha realizado con le damos en siguiente ya estamos dentro de nuestro ya se ha iniciado la sesión en nuestra cuenta entonces nos dirigimos al menú ahora para activar nuestro toque en digital le damos en toque en digital y solicitar mi toque en digital y ahora debe salirte este mensaje tu token digital fue solicitada una vez solicitada tu token digital tú debes acercarte a una plataforma digital en una agencia cercana y activar tu token digital eso no te va a tomar más de cinco minutos en el vídeo anterior te explico cómo cómo activar tu token digital de la forma más fácil y si te sirvió el vídeo dale like y suscríbete vas a ayudar mucho mi canal y encaracidamente te digo gracias y hasta la próxima oportunidad hasta un próximo vídeo cuídate mucho hasta un próximo vídeo y hasta un próximo vídeo